Desde hace alrededor de un año, la fábrica Manuel Hernández Osorio, el mayor combinado del mármol en Cuba, ubicado en el poblado de Cautillo, en el municipio oramense de Jiguaní, es sujeto de una modernización tecnológica profunda. Actualmente, en etapa conclusiva, la inversión permitirá duplicar los rendimientos de esta poderosa industria perteneciente a la unidad empresarial de base Mármoles Oriente. Se comenzó por esta organización de grama porque es la que más aporta a todas las obras del país. Esta inversión, el mayor peso ha sido en la parte de cantera, la que genera la materia prima, y una producción de alrededor de 4.200 metros cúbicos que genera ella anualmente, debe duplicar su producción a casi más de 10.000 metros cúbicos. Eso ayudaría a que esta industria y el resto de las industrias que hay aquí en grama, también duplicarían su producción. Aquí alrededor de unos 60.000, 70.000 metros cuadrados que se hacen anualmente, debe estar oscilando entre unos 120.000 metros cuadrados en el año de producción de metros cuadrados. Como resultado de la inyección tecnológica, el Combinado exhibe una moderna línea procesadora con equipos de última generación, procedentes de Italia y España, que benefician a todo el flujo productivo de este enclave Fabril, que fue fundado hace más de tres décadas. Los equipos todos están trabajando, los que se han dejado puestos en marcha, están trabajando eficazmente, sin ningún tipo de problema. El equipo como tal, la grúa Pórtico, además de 30 toneladas, telares de más de 50 cuchillas de procesamiento, líneas de más de 6.000 o 7.000 metros cuadrados de procesamiento, la fresa puente que hace todo tipo de corte, recto, curvo, y tiene una gran productividad, hace alrededor de más de 200 metros cuadrados por día cada una de estas máquinas. Otros equipos deben instalarse en los próximos meses en esta industria como parte del proceso inversionista. Estamos adquiriendo equipos Volvo, que deben estar llegando a principios de julio ahora, equipos Volvo de más de 25 toneladas de carga, una retrocapadora, que ayudaría a toda la agilidad en el proceso de extracción de los bloques que, como ven aquí en la fábrica, están montando. Un total de 270 trabajadores laboran en este combinado del mármol, que no ha detenido sus operaciones, aún en medio de las difíciles circunstancias sanitarias que atraviesa el país. Largas e intensas jornadas protagoniza este colectivo, que no se dé espacio al cansancio. Bueno, sí, el trabajo es un poco duro, pero, bueno, trabajamos 12 horas por turno, y es un poco horroroso, pero no sé, ve el resultado, tengo un buen salario. Se prevé que el montaje de los equipos concluya en agosto próximo, lo cual permitirá concretar el salto en las entregas del mármol procesado en el mayor combinado de la roca, en Cuba. Ello elevará su capacidad de producción de surtidos fundamentales destinados a construcciones del turismo, salud pública, así como a otros sectores priorizados en el país y la exportación. Un reporte de Daria Díaz Borrero, especial para la Mesa Redonda.